Música Traza la realidad, creando enlaces Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura Alcalde de Tepalcatepec, Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, reveló que sigue recibiendo amenazas de muerte por parte de integrantes de los denominados grupos de autodefensa y ahora estas advertencias se han extendido hacia sus familiares, que han tenido que abandonar el municipio Las amenazas continúan, apenas ayer mi hermano tuvo que salir del municipio por amenazas hacia su persona apenas ayer, irónicamente, con el curso que hoy teníamos, el director de la oficina del jurídico no pudo venir porque fue amenazado también de muerte por parte de integrantes de los grupos de autodefensa Dijo que integrantes de los grupos de autodefensa le han hecho saber que no lo quieren en el municipio indicó que no se puede señalar a una sola persona como autor de las amenazas, ya que en estos grupos no existen líderes Hemos recibido amenazas varias, de hecho la semana pasada estuve en Tepalcatepec mandaron a algunos integrantes de estos grupos de autodefensa amenazas de que no me quieren ver ahí en el municipio pero yo seguiré trabajando, seguiré haciendo mi labor, se supone que el problema de ellos no es con uno sino es contra la delincuencia, en eso yo estoy a favor El alcalde de Tepalcatepec reveló que las amenazas desencadenaron con la aparición de mantas en todo el municipio que decían, no queremos láminas ni cemento, queremos seguridad El edil insistió en que a pesar de la situación complicada que se vive en su municipio los programas sociales no pueden detenerse Son mantas que decían, entre otras cosas, no queremos cemento, no queremos láminas, queremos seguridad en alusión a unos programas que hemos estado manejando de entrega de láminas del programa de techo seguro en Tepalcatepec, de entrega de cemento del programa migrante que bueno, nosotros desafortunadamente no podemos parar nuestro ritmo de trabajo Valencia Reyes dijo que los gobiernos estatal y federal están enterados de las constantes amenazas hacia su persona e indicó que no quieren aceptar la protección debido a las malas interpretaciones que se pueden generar Me hicieron una solicitud para solicitar, valga la redundancia, seguridad personal No la hice porque yo no quiero hacer un pretexto de que no se le dé seguridad a un ciudadano o a la sociedad por andar cuidando al presidente municipal Informó que no se puede capacitar e integrar a estos grupos de autodefensa a la policía municipal porque ninguno de ellos cubre el perfil que demanda el Consejo Nacional de Seguridad Pública Con información de Dulce Arriaga, Informa, Cuasar TV